La eficiencia y estética que buscabas en un micrófono. La eficiencia y estética que buscabas en un micrófono. Modelo MX418DS. Este micrófono tiene ciertas características en particular. Para empezar, es un cuello de ganso, mide 18 pulgadas y cuenta con una cápsula de tipo condensador. La parte interesante es esta base que vamos a ver a continuación. Cuenta con una parte, una sección en donde si yo la presiono, puedo enmudecerlo y si lo suelto, nuevamente activo el micrófono. Esto de manera tal de que yo pueda entonces controlar mi voz si en un momento dado tengo que decir algo, interrumpir, hacer una pausa. Y no se pueda en este caso escuchar a través de todo nuestro sistema, tal vez de grabación o del refuerzo sonoro que tenga dentro de mi sala. Sus aplicaciones pueden ser las siguientes. Por ejemplo, en un uso corporativo donde tenga una linda mesa de sala de juntas y no quiero perforarla ni ranurarla, puedo entonces poner y quitar estos micrófonos a voluntad. Cada uno de ellos cuenta con su cable de interconexión con conector tipo XLR, que es completamente compatible con cualquier tipo de consola o procesador de señales digital para poder entonces hacer la interconexión de varios micrófonos. También es recomendable su uso, por ejemplo, en mesas redondas o en una junta donde haya varios panelistas y coloque un micrófono para cada uno de ellos. También podría pensar en su utilización en centros de culto donde puede quedar en este caso el texto sagrado, pues ocupando buena parte del pódium, del púlpito o de la superficie que tenga para poder entonces expresar el mensaje de manera correcta. También se lo sugiero en escuelas en donde sí pueden entonces hacer una junta, tal vez la dirección, y entonces tengan los participantes, cada quien su micrófono. En sus especificaciones técnicas, bastante prácticas son las siguientes. Como les mencionaba, la cápsula, en este caso de tipo condensador, tiene un patrón hipercardioide. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que hablar directamente frente al micrófono para que mi voz sea escuchada. Pero si me coloco a un lado por hacer algún comentario a mi compañero de al lado, o si estoy moviendo la cabeza, pues no se va a captar completamente el sonido de manera clara. Así que tengo que dirigirme directamente al micrófono. La ventaja es de que no voy a tener entonces interrupciones, interferencias por sonidos que haya a los costados. Este patrón hipercardioide sí va a tener una pequeña parte de captación en la parte trasera, lo cual me va a dar la sensación del ambiente que tenga el recinto y sea entonces mucho más vivo y no tan seca mi voz. Otra de sus características, como les mencionaba, es 18 pulgadas, aunque también hay la versión de 12 pulgadas, y con la base para poder entonces operar el micrófono a mi voluntad. Visítanos en nuestra página www.audiomundo.com.mx, donde tendremos el gusto de atenderte y puedes colocar, muy importante, una cita en la agenda para que podamos entonces atenderte de manera personal o virtual para que podamos explicarte este y otros productos más que sin lugar a dudas tendrás a tu alcance. También te invito a que nos visites en la Ciudad de México, en República de El Salvador, número 3015, Colonia Centro, donde tendremos el gusto de atenderte personalmente. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro blog, donde encontrarás artículos muy interesantes y entretenidos indudablemente. Muchas gracias y hasta pronto.